Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Aquí estoy de nuevo con MediEvil Y nada, vamos a continuar en un nuevo vídeo Y como veis, sí, tengo 16 cales Y es que me ha pasado algo parecido En esta ocasión no ha sido el audio, sino que ha sido la imagen que se ha quedado todo en negro Y bueno, he hecho ya el nivel Que el nivel siguiente, pues, es este El guantalete de Galomir Pero bueno, vamos a entrar porque el nivel, la verdad es que sinceramente, no tiene mucho Solo tiene una pequeña cosita que ahora os explicaré que es Así que vamos allá Volver al nivel, sí, lo he completado como os digo Y lo que tiene es que en el nivel anterior, pues, el guantalete de Galomir Cogimos una armadura que nos la dio el dragón Y en este nivel, pues, la vamos a tener que utilizar Y simplemente es eso Pues el nivel es muy sencillito, solo tenemos que matar a lo que veamos Por aquí Que son estos empalados que dan muy mal rojo De hecho, no va a venir bien Porque así recuperamos vida Vamos a leer los libros Procurando despertar a la serpiente de Galomir Esta criatura sobrenatural más poderosa es la criatura Más poderosa escondida en algún lugar de estos muros abismales Si la encuentras, huye Vale Pues mira, como os digo Igual me va a venir hasta bien repetir el nivel Porque así consigo Vida Porque en el lago Pues perdí bastante Bastante vida Bastante vida porque me caí bastante veces Así que Me viene bien y recupero botellitas Este nivel es muy cortito Simplemente es matar a los enemigos que veamos Y pasar por un sitio Que no se podía pasar Si no es con esa armadura Y ya está La verdad es que tampoco tiene mucho Estos tíos quedan muy malrosos Los empalados estos Pero bueno Quitando eso tampoco Vale Aquí está la runa Esto, vale Y eso de ahí Le podemos dar de lejos Me di cuenta en el anterior Cuando La otra vez que lo jugué Mira, mira Son muy torpes A ver, vamos a ver Que nos dice aquí La legendaria armadura De dragón Fue forjada Por los dragones En un tiempo Muy, muy lejano Busca algo De los dragones Que aún sobreviven Y reclama Esa poderosa armadura Vale Eso lo hicimos En el anterior nivel Eh, tú ¿Por qué no le das? Eh, ¿dónde vas? Que me vas a dar Hostia, pues los puedo matar De lejos y ya está Buah Ni tan mal Vale Estas puertecitas Se van a abrir ahora Todas Las vamos a abrir Cuando pasemos por Eh Toma Hostia, pues la Esto viene bien, eh Ni te roza Toma 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 Dámelo Sí Vale, aquí Vamos a ver Que nos dice esto Incapaz de atravesar La puerta De fiero dragón Bueno Utiliza esta ruta Alternativa Tan solo Si no hay otra Disponible Y volverás Al mapa De Galomir Si hay otra Disponible Hombre Si que hay otra Eh, toma Y toma Y toma Como mola Que le doy dos veces Vale Aquí vamos a leer esto Esta barrera mágica Fue construida Por los antiguos dragones Solo aquellos Suficientemente valientes Como para Vistar Como para Vistir Vistir Será vestir ¿No? Bueno Sí, como para Tener la armadura De dragón Podrán atravesar Esta puerta Nosotros La tenemos Así que A ver No, no se puede Así que vamos A darle Voy a poner esto Que viene Que viene ¿Qué hace? Se están quemando ¿No? Los he quemado Vivo Los he empalado Esto Vale Pues ya está A eso no le voy a dar Eh Va Con la armadura Cheta Vale Eso abre Esa puertecita Eh Eso abre Esta Vale Me vengo por aquí Me ha reventado El escudo Vivamente Y este ¿Dónde ha salido? Vale Ahora esta ¿Y eso En parado? Vale Ya ya me piro Me piro de aquí Me piro de aquí Me piro de aquí He dicho Me voy para atrás A ver esa fuertecita Ahí que se han abierto Vamos a ver Vamos a empezar Vamos a empezar De abajo del todo Para arriba Aquí Aquí Bueno hay que Eh Joder ¿Por qué viene detrás de mí? Que me voy a poner esto Déjame 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 en paz Porque viene detrás Eh Vale Me lo voy a poner Puñetera serpiente Tío Que se viene detrás Vale Aquí viene un interruptor Sí Perfecto Y ahí está Alcalia En un lado de eso Eh Que no veo Maldita cámara A ver si me voy a meter Sin querer Pero Cámara ¿Por qué no me dejas cámara? Bueno Ahora Que la cámara Hace lo que quiere Y ya está Mira, mira, mira No me dejará torcer Venga hombre Venga hombre No quiero esta cámara Va la tela Vale, pues nada Vamos a reventar Y ya está No, madre mía Madre mía A ver, venga ¿Te vas a poner bien cámara Alguna vez en la vida? Venga, tú puedes cámara Tú puedes Tú puedes Camarita Tú puedes Pues nada tío Así no se puede Vale Venga, muere ¿Cuántos quedan? Pues ya tengo Alcalia ¿O no? Ah, si Alcalia ya lo tengo Seré idiota Vale Bueno Matando a eso Alcalia estaba por aquí Alcalia estaba justamente aquí ¿Vale? Así que Matabas a eso Y Alcalia lo cogías de ahí Pero bueno Como ya lo tengo Pues ya nos salimos Y ya está Aquí que hay Que la otra vez por curiosidad No le di No hace que fuera otra serpiente Ah, mira lo que era Me podía ayudar Bueno, pues ya está Eh Pues cogías esto Cogías Alcalia Que estaba ahí Si queréis Los mato a esto Y ya está Si no esto va a ser Muy cortito A ver Es para acá Perro Oh, qué bueno Toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Eh, eh ¿Dónde vas? A empalarme a mí A empalarme, ¿no? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Viene, viene, viene Como loco Hostia, pero está guay el hacha Aunque La espada es la espada La espada mágica Es muy tocha Pues eso Estaba aquí el Cali Mira, mira Que hay otro aquí Vale, pero ya lo tengo todo Así que nada Ya lo que vamos a hacer Es pirarnos Cogemos al Cali Bueno, lo cogemos Eh, mira Aquí Orito, oro Y con ese Cali Pues vamos a la galería De héroes O deberíamos de ir Ahora no Porque ya ha ido Y como podéis ver Eh, tengo una botella De vida más Eh, hablamos con el Centauro Centauro creo que era Y... Sí, creo que era el Centauro Y es... Pues una más de vida Una botellita más Y nada Ya lo vamos a ir dejando Por aquí Eh... Espero que os esté gustando La serie Que os esté gustando MediEvil Porque a mí de verdad Como ya sabéis Se me tiene que notar Porque es que me encanta Eh... Podéis ayudar al canal Con el tema de Patreon Que estoy por ahí Al menos Echadle un vistazo Y quien pueda Y también ayuda mucho Compartir Compartir Y... El vídeo Y... Y no sé Ponerme en los comentarios Que os está apareciendo Y os recuerdo Que tengo Twitch Seguidme por allí Tanto... Bueno, Twitch y por Twitter Me podéis seguir Porque voy a hacer Bastante directos, eh Así que... Por así os veo Y nada Dicho esto Ya me voy yendo Hasta luego Adiós ¡Gracias!